Hola Ginotero, te saluda Rosmar Tirado, Master Driver de GinoPerú y el día de hoy vengo a compartir contigo un nuevo vídeo denominado beneficios del uso de los frenos auxiliares. Comentarte que toda nuestra línea de productos tanto buses como camiones cuentan con este sistema de frenos, en algunos modelos tenemos taponamiento de gases de escape y en el caso de los buses en algunos modelos tenemos retardador a la salida de la transmisión haciendo mucho más eficiente el sistema de frenos. ¿Cuáles son los beneficios del uso correcto de los frenos auxiliares? Pues vamos a permitir una reducción de desgaste de componentes como son zapatas, pastillas, tambores, discos y en algunos casos de vehículos que tenemos con frenos de aire pues también vamos a reducir el desgaste de la compresora que es el componente que se encarga de suministrar presión de aire para que el sistema de frenos trabaje correctamente. Otro punto importante y es que cada vez que nosotros utilicemos los frenos auxiliares la electrónica del vehículo corta la inyección de combustible haciendo de esta forma mucho más eficiente nuestra conducción. Importante también mencionar de que este es un sistema libre de mantenimiento de que puedes utilizar todo el tiempo que se requiera sin importar las temperaturas si estamos en un lugar frío o en un lugar caliente podemos aprovechar. Aprovecha y utiliza tu freno auxiliar no solamente cuando el vehículo esté descendiendo de la sierra o cuando el vehículo esté con carga, utilízalo en todo momento, pero sí recomiendo siempre trabajar a altas revoluciones que esa es una de las condiciones principales para el buen uso del freno auxiliar y cuando digo de altas revoluciones independientemente del modelo de vehículo que conduzcas por lo menos debemos tener el puntero del tacómetro 200 revoluciones antes de la zona roja. Ese es el punto correcto para un buen uso de freno de motor y donde obviamente también nos va a dar una alta eficiencia. Estoy seguro de que con estos consejos vas a mejorar mucho más tu conducción haciéndola mucho más eficiente. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete en nuestro canal Gino Perú para que te lleguen las notificaciones cada vez que tengamos alguna noticia o un nuevo vídeo. Esto ha sido todo por hoy Gino Tero, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides visitar nuestra amplia red de concesionarios y enterarte de todas las novedades que tenemos para ti, campañas, también los programas Eco Drive que se desarrollen en cada uno de los concesionarios. Nos vemos Gino Tero, hasta una próxima oportunidad.